Noticias del Táchira A través de los medios impresos Donde una persona estaba haciendo una denuncia Contra unos funcionarios policiales Esta denuncia fue tomada Por el Ministerio Público de manera inmediata Y bueno, hay una investigación abierta El Ministerio Público ordenó la detención de unos funcionarios Los cuales en este momento están Preventivamente privados de libertad A los fines de Concluir la investigación Una vez que se concluya la investigación y se decía sobre el caso Daremos la información Puntual sobre los delitos Sobre los pormenores de este caso Pero ya inclusive Puedo acotar de que Nuestro señor Gobernador es un hombre Que siempre ha Anunciado, ha siempre informado Ha instruido sobre la honestidad De los funcionarios policiales Y funcionarios públicos En este sentido todos los funcionarios Policiales, funcionarios públicos Ciudadanos que elaboran En el Instituto Gubernamental Órganos públicos del Estado La honradez La honradez La sensatez En este tipo de situaciones Es importante acotar De que Tenemos una instrucción precisa De a los directores policiales De hacer seguimiento Sobre todo a aquellos funcionarios Que están en puestos Donde han permanecido por largo tiempo De hacer una rotación permanente De los funcionarios En las distintas estaciones policiales Puestos policiales Comandos policiales Esto con el fin de Primero que nada Evitar Que el funcionario Caiga en este tipo de situación Pero por sobre todo Debe privar La sensatez La honradez Del funcionario Policial O funcionario público Que fue formado Se formó Y está al servicio Del pueblo Está al servicio Del prójimo Para poder brindar La mejor tarea La mejor El mejor cumplimiento De la misión Y el mejor servicio Para lo cual Fue formado Y para lo cual Está laborando A orden del Estado Noticias del Táchira